El Estado de Nuevo León ha buscado el impulso de menores talento o superdotados, por lo cual se creó hace dos años el Centro de Alto Rendimiento Académico de Nuevo León, CARA, a cargo del programa SE Talentos, único en su tipo en todo México. El responsable del proyecto, Juan José Quintero, expresó que este programa es la alternativa que la Secretaría de Educación está ofreciendo para detectar a chicos talentosos y abrirles una línea de desarrollo integral. Por el lado competitivo, buscando ser el Estado que tiene los mejores resultados, nos dimos a la tarea de buscar a los mejores prospectos, ofrecerles los mejores procesos de preparación. Una de las estudiantes más destacadas, Dania Carolina Gómez, cursa el tercer grado de secundaria. Desde hace cuatro años, está involucrada en las Olimpiadas de Matemáticas. La escuela me apoyó mucho, estuve trabajando con otras materias, con un sistema completamente nuevo que yo desconocía, la verdad me ha gustado bastante, cómo nos dan otras materias, cómo nos impulsan hacia otras competencias. Con información e imágenes de Víctor Manuel Álvarez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.